Las actividades cotidianas, cuando se mantienen a través de los hilos, se convierten en una tradición. ¿Cuáles han sobrevivido y cuáles desaparecieron desde que Lima fue fundada aquella templada mañana del 18 de enero de 1535? Desde el centro mismo de la capital del Perú, empecemos por el uso de algunas frases centenarias. ¿Alguna vez escucharon a sus abuelos decir, por ejemplo, que iban a hacer la plaza? Y el principal lugar público era la plaza. Entonces, por lo tanto, la palabra plaza se convertía en el espacio principal donde ir a socializar. Y una de las actividades de social era la compra. Entonces, el término hacer la plaza ha sido un término que se ha mantenido por los siglos. Y parecía la palabra gironear también, que es mucho más posterior a hacer la plaza. Junto con Ernesto Guevara, historiador y profesor de la Universidad de San Marcos, estamos precisamente en la Plaza Mayor de Lima. Así que, en su mes de aniversario, déjame que te cuente, limeño. Gironear. Gironear, efectivamente. Una gran tradición que empezó en el siglo XIX. Y justamente el Girón de la Unión lo tenemos aquí, a nuestras espaldas. Así que, ¿qué les parece si nos acompañan a gironear? Así dejamos la plaza con sus balcones y nos sumergimos en las seis cuadras del Girón de la Unión. Aquí es donde nace la costumbre de gironear. Es un término que apareció en el siglo XIX, cuando el nombre antiguo de las calles coloniales, que eran un nombre distinto a cada cuadra, se convierte en el Girón de la Unión. Que es un nombre republicano que intenta llamar la atención a la unidad del país. Firmes y felices por la Unión, es el lema del Perú. Exacto. Entonces, le ponen el nombre a la calle y el verbo, gironear, que es un peruanismo puro, se convierte en sinónimo de venir a pasear al lugar principal de Lima. El Girón de la Unión se gironeaba solo aquí, en estas seis cuadras. El Girón de la Unión, punto de encuentro de los limeños y sus celebraciones. En febrero se viene otra gran fiesta, que es justamente lo que tú me mencionas. Los carnavales. A efecto, los carnavales. ¿Qué nos puede decir mientras gironeamos por las seis cuadras del Girón de la Unión? Bueno, mira, los carnavales son una fiesta de un probable origen precristiano. Durante el periodo colonial era muy religioso, muy institucional, la iglesia, ¿no?, como buenos súbditos. Y con la República se convierte en una fiesta cívica, pero curiosamente muy violenta. Cien años antes, con el presidente Augusto Bernardino Leguía, la cosa era diferente. Con Leguía se intenta ordenar. Manuel Dávalos es el intelectual que escribe y exige unas fiestas más ordenadas. El presidente Leguía lo que introduce en la festividad es el llamado pasacalle. Es disposición de él. ¿Y qué era el pasacalle? El pasacalle era una celebración más ordenada, en cierto modo patrocinada por el gobierno. Esta fiesta tenía mucho que ver con el inicio de la cuaresma, que tiene que ver con la Semana Santa. Y el Viernes Santo hay una costumbre muy particular, ¿no es verdad? ¿Tendríamos que ir a una iglesia para hablar de eso? Sí. Tenemos la iglesia y la merced, ¿vamos para allá? Correcto, vamos. Moda y religión. Y es que los vecinos limeños acostumbraban vestir de luto para el Viernes Santo. Esa costumbre ya se ha perdido, ahora el luto ha quedado para el fallecimiento de algún familiar, que es luto familiar privado. Pero antes era una orden. Los reyes católicos en el siglo XVI dieron una pragmática que se llama pragmática de luto y cera. Y se ordenó vestir de negro en Semana Santa. Ahora básicamente un Viernes Santo no vemos a nadie de vestir de luto. ¿Es una de las tantas tradiciones que se han perdido? Sí, más bien el vestir, por ejemplo, de morado sí se ha conservado afortunadamente. Esa es una tradición muy larga. Tiene que ver con el Señor de los Milagros, que es una tradición que data del siglo XVII. La gente se identifica mucho con esta tradición. Y tan tradicional, tan arraigado es que tiene que ver también con una feria. Hay que ver hacho y ver cómo ha cambiado la construcción, que es simbólica también de Lima, ¿no? ¿Vamos al Cerro San Cristóbal, te parece? Muy bien. Vamos al Cerro San Cristóbal. Así, llegamos hasta la cima del Apu, hoy Cerro San Cristóbal, y su característica cruz. Hay costumbres que son centenarias y que sobreviven al paso del tiempo. Una de ellas es la tauromaquia. Curiosamente, la plaza de hacho que vemos ahí abajo fue construida en 1766, ya al final del Virreinato, por el Virrey Amat. Y es una obra tardía, lo llamaría yo. Pero antes de que lo construyeran, había corridas locales, rurales, informales, en bastantes lugares de Lima. Interesante es que nosotros le decimos Corrida de Toros. Y el término correcto en los documentos es Feria Taurina. Feria Taurina. Feria Taurina. Y tiene un nombre muy interesante. El nombre oficial que me gustaría recordar es Feria Taurina del Señor de los Milagros. Como ya vimos, el morado prevaleció. Pero otras costumbres y usos en el vestir se han perdido para siempre. En el vestir no podemos dejar de mencionar la limenísima tapada, esta estampa que nos remite siempre a la época colonial. Se mantuvo en la época republicana, hasta 1850, y mucho de la tapada limeña lo conocemos por el registro pictórico y las acuarelas de Pancho Ferro. ¿Por qué dejó de usarse? Porque hoy en día no vemos a ninguna mujer circulando por las calles de Lima vestidas. Bueno, por las costumbres liberales que empezaron en el siglo XIX, por el cambio de sectores sociales, era un símbolo aristocrático. Luego aparece un sector social nuevo, que quieren vestirse de otras maneras. Costumbres y maneras que se van diluyendo. Hoy somos 10 millones de personas, cada una con su propia historia, que florece entre el Océano Pacífico, el río, el puente y la Alameda. Hoy somos 10 millones de personas, cada una con su propia historia, que se van diluyendo.